De calcula la menor razón a distancia del eje OX en la recta, 2X menos 3Y igual a 4, y 2X menos 3Y menos Z igual a 0. Y el eje OX, ¿qué ecuación tiene? El eje OX es 1, 0, 0 y el punto es 0, 0, 0. ¿Cómo? El vector es el 1, 0, 0. No. El 1, 0, 0. El eje OX es... El de allí. 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 0, 0. Bueno. Vamos a darle cuba al punto. Y hay que ver esto, esto es... Me da 3Y más 2J. 3, 2, 0. Y un punto. Bien. 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 0. Menos 4 tercios. 4. 4 tercios. 0. Muy bien. Y aquí dice. Son paralelos ni de broma. Se cortan. Ni de broma. Se cortan o no se cortan. No se cortan. No se cortan. No se cortan. Entonces la distancia es. El vector formado por los dos vectores directores. 3, 2, 0. 1, 0, 0. Y la resta de los puntos. Que sería este mismo. De esta forma de aquí te sale si se cortan o no. De aquí también sale si se cortan. A ver. 0, 0. No, no se corta. Menos 8. Partido. El producto vectorial. El módulo del producto vectorial. De los dos vectores. Sería. I, J, K. Que bien. El 1, 0, 0. Mola. Sería. 0, 0. 2K. 2K. Raíz de 0 al cuadrado. Más 0 al cuadrado. Más 2 al cuadrado. Es 2. Lo da 4. Ala, uy. Otra cosa. ¿Cuál? ¿Este? Para calcular un punto de esta recta. ¿Cuál? ¿Este? Para calcular un punto de esta recta. Cualquiera. El que me dé la gana. Otro. ¡Vamos! ¡Vamos!